Tenemos una llamada telefónica, nos ha llamado Demetrio, de Donosti, y creo que nos quiere contar algo. Demetrio, Arrachaldeón. Hola, buenas tardes, buenas tardes. En fin, no soy Demetrio. ¡Ay, eres mi padre! Llamo desde Salamanca. Yo me emociono mucho, Aitajo, eh, no llames. Muchas felicidades, John. Que lo pases muy bien en compañía de tu hijo, de tu segundo que va a venir. Y aquello que te decía de joven, que cuando seas padre y comerás huevo, pues ya puedes hacerlo. Ya puedes hacerlo porque tener tus hijos ya es difícil hoy en día. Gracias, hijo. Es que rica, Aitajo, te quiero muchísimo. Y gracias por el regalo que me habéis hecho entre todos que se ha encargado, Íñigo. El teclado programable para la mano izquierda para jugar al Warcraft, que me viene de cine. Aitajo, te quiero mucho. Que no me pongas en estos aprietos, que eres el mejor. Así que te mando un besazo. Un beso, un beso muy fuerte, hijo. Te quiero, te quiero. Y a ti. Oye, no me hagáis esto. Es que es de casco. Fíjate que iba a decir, eh, de que quiero felicitar a mi padre y justo me hacen esto. Ya, bueno.